Sigo soñando que algún día me gobierna Abascal Es una pena que me tenga que ir a trabajar Esto es un sueño del que no me quiero despertar Y ese es que es encender la tele y me pongo a llorar Reviso las noticias nuevas y me echo a temblar Escucho un rato al Ferreras y me pongo a vomitar Y es el chalet de Pablo Iglesias, véngala a pagar Votar un referéndum de manera ilegal Menos mal que ha parecido Santiago Abascal Pero qué bien me siento ahora No quiero oír más hablar de comunistas Que intentan a la gente engañar Con sus falsas promesas y sus cantos De Sirela Y es que no entiendo cómo les puedo llegar a odiar A Lecheminga, al Pablo Iglesias y al Ramón Espinar Lejo el periódico y me pongo a apotar Sigo soñando que Boxa España gobernará Estoy seguro de que todo va a mejorar Y las paguitas por fin se van a acabar Y es el chalet de Pablo Iglesias, véngala a pagar Votar un referéndum de manera ilegal Menos mal que ha parecido Santiago Abascal Pero qué bien me siento ahora No quiero oír más hablar de comunistas Que intentan a la gente engañar Con sus falsas promesas y sus cantos No quiero oír más hablar de comunistas Que intentan a la gente engañar Con sus falsas promesas y sus cantos De Sirela Sigo soñando que algún día me gobierna Abascal Es una pena que me tenga que ir a trabajar Esto es un sueño del que no me quiero despertar De comunistas que intentar A la gente engañar Con sus falsas promesas y sus cantos No quiero oír más hablar de comunistas Que intentan a la gente engañar Con sus falsas promesas y sus cantos De Sirena Con sus falsas promesas y sus cantos